Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a preparar una deliciosa receta de dobladas de papa. Los ingredientes que usaré serán 4 papas, un pedacito de cebolla picado así en trocitos, un medio chile de pimiento rojo, 3 tomates también picados, una pizquita de azote como pueden ver acá, sal, consomé, una taza de queso mozzarella, aceite y masa. Comenzamos poniendo las papas a cocinar en agua en una olla amplia hasta que estén bien suaves. A la masa le agregamos media cucharita pequeña de sal. Agregamos el achote diluido en un poquito de agua sobre la masa y la vamos a mezclar bien con nuestras manos para que la masa agarre color, queda como un color rosadito va a quedar. Luego de mezclar la masa con el achote, este es el color que queda, entonces la vamos a reservar. Como pueden ver ya las papas están cocinadas, entonces ahora le vamos a quitar la caca. Luego las vamos a picar, yo uso un tenedor porque estas papas son bien suaves, entonces como pueden ver se pican bien fácilmente. Entonces, ya que las terminamos de picar, entonces ahora vamos a poner a freír en un sartén. Ponemos a calentar el sartén y vamos a poner en un aproximado de unas dos cucharadas de aceite. Y acá vamos a poner a freír la cebolla un poquito, solo hasta que se ponga transparente. Ahora agregamos el chile pimiento rojo. Y sofreímos un poquito y vamos a agregar el tomate. Agregamos el tomate y ahora vamos a sazonar. Le agregamos un poquito de consomé y un poquito de sal. Esto es al gusto. Han pasado un par de minutos y cuando ya está así como una especie de salsa, no completamente desecho el tomate, pero así, agregamos la papa. Y vamos a mezclar todo muy bien y lo vamos a sazonar solo por un par de minutos. Apagamos el fuego y vamos a agregar el queso mozzarella. Y lo vamos a incorporar todo muy bien. Como esto está bien caliente, el queso se va a derretir. Y quedó así. Entonces ahora reservamos y vamos a empezar a armar nuestras dobladas. Antes de empezar a hacer las dobladas, vamos a poner un sartén a calentar con aceite. No es suficiente como para freírnos. No tiene que ser exageradamente mucho, pero sí que cura el asiento del sartén. Usaré un plástico para hacer las tortillas, para hacerlas dobladas. Entonces primero se hace una tortilla, entonces yo la hago de esta manera. Como pueden ver, pero ustedes la pueden hacer de la manera que sea más fácil la tortilla. Entonces yo hago primero así la tortilla. La desciendo bastante bien, que no me quede tan delgada así. Entonces ahora le ponemos unas cucharadas de papa acá en el centro. Y la vamos a cerrar, a doblar así. Por eso se llama doblada porque va a doblada. Entonces le cerramos las orillas y la presionamos un poquito hacia abajo. Entonces así nos queda la doblada. Y si el aceite está caliente, la podemos poner de una vez a freír. Las ponemos a freír así. Todas las vamos a hacer de esa manera. Y entonces esas son las dobladas de papa. Cocinamos de dos a tres minutos por cada lado y les damos vuelta. Estas ya están de dar las vueltas, entonces las otras aún les faltan. De dos a tres minutos en cada lado y cuando ya están de esa manera, ya están cocinadas. Entonces las podemos poner a escurrir en un plato con papel toalla. Como pueden ver así quedan las dobladas de papa. Espero les guste la receta, es bien sencillo de hacer. Y yo lo acompaño con una ensalada de repollo con limón y una salsita de tomate. Y así es como las comemos. Quedan muy ricas. Gracias por ver mis videos. Y hasta la próxima. Bye. Bye.